Ok, avanzamos, vamos a enviarles esto Algo rancherito que tenemos también en el segundo disco Vamos a ver qué les parece Del amigo José Barras, inspiración Al estilo de Canelo Jr. 100% Finarte Music Se llama esto, Cuando me vaya Cuando me vaya, cuántas me han de recordar Algunas bien, algo tras mal Pero su mente de visitar En este mundo, sé que no fui lo mejor No fui tan bueno, no fui lo peor De alguna forma, fui un triunfador En los amores, nunca me supe rajar Hubo traiciones, hubo lealtad Miles de veces, felicidad Por una dama, cuántas veces me arriesgué Perdí la cuenta al pasar de cien Y a disfrutarla me dediqué Aquí les dejo mis recuerdos al partir Porque aunque infiel, así sé feliz Ahí sí se acuerda, recen por mí Cuando me vaya Estos son los Canelos Jr. Es correcto, sí señor